Ahora vamos a ver otra moto, B-Wiz 125 centímetros cúbicos, Gopar, con tacómetro digital, suspensión de gas, de Juan Carlos Vilches. Juan Carlos Vilches Velázquez. ¿Con qué moto vienes, eh? En una B-Wiz 125 Motar. ¿Tiene alguna característica especial tu moto? Sí, trae el tacómetro digital, la suspensión de gas y el disco es más grande. Oye, ¿qué te parece este tipo de caravanas, eh? Pues está, este, son padres, pero le falta más organización porque todo mundo va como quiera. Oye, ¿para ti qué es la moto? Una forma de vida. ¿Es un estilo de vida para ti? Sí. ¿La usas diario o no vas a pasear? Diario. Este es mi transporte diario, de lunes a domingo. ¿Y qué le dirías a la gente que anda en moto? Un consejo. Este, que tenga mucha precaución y que siga rodando. Perfecto, muchas gracias, te lo agradezco. Gracias a mí. Iniciamos con una moto R250 que está increíble, es tipo motocross, faros cuadrados y es de nuestro amigo Jesús Jiménez Ruiz. Jiménez Ruiz. Oye Jesús, ¿en qué moto vienes, eh? En esta, en una 250, en una XR250 Honda. Ah, Honda. Oye, ¿cómo ves este tipo de caravanas, eh? Muy padre, es muy bonito viajar con toda la tropa. Oye, ¿para ti qué es la moto, eh? Pues es casi, es casi un estilo de vida. ¿Sí? ¿Te apasiona mucho la moto? Sí, no sé, así que ya de que se sube uno, ya no es que de uno bajar. ¿Y qué tiempo le dedicas a tu moto en la semana? Dos días a la semana. Viernes, bueno, lo que es el fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿No la usas para el diario de vez en cuando? No, desde el fin de semana. ¿Y qué consejo le das a la gente para que hagan el moto? Pues, para empezar, pues es muy económico, es súper padre y simplemente pueden, ¿no? Ya, ni con casco, ¿no? Con casco, siempre es con casco. Ok, perfecto. Pues te agradezco la entrevista, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A continuación tenemos una moto 125cc negra, cuatro tiempos, con calaveras, con leds, rines negros de nuestro amigo, el señor Mario Francisco Cervantes. ¡Chequenla! Mi nombre es Mario Francisco Cervantes, pertenezco al Club Scooter Team Oaxaca. Estamos en un evento de peregrinación al Santuario de Juquilla, como cada año. Este, invitamos no solamente a los integrantes de este equipo, sino al público en general, para que se una a esta peregrinación. Cuento yo con una moto, BWI 125, cuatro tiempos, modificada en partes comerciales y de otras hechizas. Perfecto. Pero, en particular, sí es un estilo único, no hay características que sea exactamente igual que los demás. Todo acá es al gusto de cada quien. Oye, ¿para ti qué es la moto? Es parte de mi cuerpo. ¿Es un estilo de vida? Sí, es un estilo de vida. ¿Te apasiona andar en moto? Sí, claro. ¿Desde cuándo andas en moto? Aproximadamente 10 años. También nos encontramos una moto negra 100 centímetros cúbicos con doble faro y el escape lateral de nuestro amigo Moisés Santos, de un chavito de apenas de 16 años. Así que, vamos a toda velocidad a verlo. Y continuamos aquí, yo cocinando, porque cocino, ¿eh? Moisés Santos. Moisés, ¿sabes? Platícanos, ¿qué moto traes? Ah, pues traigo una BWI. ¿Qué modelo es? Es una dos tiempos, es de 100 centímetros cúbicos. Perfecto. Oye, platícame, ¿cómo ves ese tipo de caravanas, eh? No, pues muy bien organizadas y todos estamos como que en equipo y muy... Se protegen, nos protegen unos muy bien. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. ¿Sí? Oye, y platícame algo, ¿para ti qué es la moto? La moto es, pues es casi mi vida, porque es mi modo de transporte, de... para trabajo, diversión, escuela, todo. Y bueno amigos, si quieren ver más, no se despeguen de su programa Máxima Velocidad, porque estamos aquí en Fonda Lejuteca, en Aldama 521. Si quieres ver bien y verte bien, ven a Zafiro Optica. Tenemos las mejores marcas, reparación de lentes y lentes de contacto a tu gusto. Examen de la vista gratis. Garantizar tu confianza es nuestra especialidad. Visítanos en JP García 300 en el centro de Oaxaca. En ConstruCasa encontrarás herramientas, protección, cocinas, pintura, griferías, azulejos, cerrajerías, iluminación, plomería y hasta alfombras. Abrimos todos los días. Periférico Sur 2010, fraccionamientos a José La Noria. Construye y remodela tu casa con ConstruCasa. De auto wheels encontrarás, encontrarás, rines, rines, llantas, llantas, accesorios. Norte 1 número 300, Colonia Víctor Bravo, Uja. El clima de tu auto ya no funciona, ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria número 507. Teléfono fax 51-452-06. En Climpser no tenemos sucursales. Jockey. Moda en algodón te ofrece ropa a las mejores marcas. Oggi, Cinderplate, Furor, Gocha, Riff, Manchester y G-Star. Somos fabricantes de la original playera Jockey. Somos los únicos en Oaxaca con todos los modelos de pantalones. Además, playeras, camisas, chamarras, laderas, boxers, sacos y una gran variedad de accesorios. Jockey. Moda en algodón. Cada artista tiene su especialidad. Más solo parece ser hot rods. No lo considero ser un diseño de flujo hasta que el sonido sonido tan grande como ese caro se ve. Magnaflow Performance Exhaust me da ese sonido perfecto. Para la propia producta Magnaflow, visite Magnaflow.com. Los campeones prefieren las llantas de unillantas. Sí, unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Bueno amigos, yo les voy a presentar una motocicleta tipo cross SXV, roja con negro, con frenos de disco ventilados, rines de rayos, marca Aprilia y pues veámosla. Bueno, aquí tenemos ahora una Aprilia, tipo cross, con su asiento anatómico, su manipular tomado, trae la cadiatura, es roja con negro, su motor es full injection, su llanta trasera con su rin de rayos, en la llanta trasera vemos que trae el disco ventilado, su rin de rayos, el motor es una SXV de Aprilia. Y bueno, la siguiente moto que les vamos a presentar es tipo unicornio, roja, con rines de aluminio, caja de herramientas y bueno, esta moto sufrió una caída, es de nuestro amigo Guillermo. Guillermo Velasco. Guillermo. Guillermo. Oye Guillermo, platicanos, ¿qué moto tienes? Tengo una Honda Unicornio. Unicornio. Bueno, 2010. Oye, platicanos, ¿cómo te fue hoy en la caravana? Bastante bien. ¿Así sí? La verdad es que tuve un accidente, pero luego, luego me auxiliaron y me ayudaron, me echaron la mano y muy bien. O sea, sufriiste una caída, la gente se paró, te ayudó y todo bien, ¿no? ¿Te harías lastimado? No, 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 inmediatamente llegó la ambulancia y me ayudó y me echó la mano. ¿La moto está bien? La moto bien. ¿Sigue rodando? Sigue rodando. Oye, platicame para ti, ¿qué es la moto? No, hombre, pues la moto es un modo de vida. Un estilo de vida. Un estilo de vida. ¿Cuánto tiempo le inviertes a tu moto en la semana? Pues yo creo que fácil, unas 20 horas. Unas 20 horas. ¿La usas para todo? La uso para todo. Entrevistamos a Peewee, presidente del Scotter Club, organizador de la caravana. Miguel Ángel Manzana. Miguel Ángel, oye, platicanos, ¿tú eres presidente del club? Así es, ya tenemos 7 años en el grupo. Esta es la sexta rodada que hacemos. Este grupo nació de una salida cualquiera donde todos los amigos empezaron a ir, se empezaron a apuntar poco a poco y al hacer un mario se hizo el grupo. Oye, esta es la sexta rodada, ¿verdad? Esta es la sexta rodada. ¿Y cuántas motos? Año cada año la hacemos el segundo domingo de enero. ¿Cuántas motos vienen? Este, ahorita venimos 60 motos. Hace un año venimos 54 motos, ahorita aumentaron otras 6. Esperemos que el próximo año aumentemos otras 5 más y irnos así poco a poco. ¿Vienen de varios clubes de motos? Así es, de todos los tipos vienen, este, vienen legionarios, vienen, este, vicus, vienen endureros, vienen, este... De cross. De cross. De todos los grupos. Y por último, vamos a ver la salida de las 60 motos desde Juquila rumbo a la ciudad de Oaxaca. I paid my dues, time after time, take up my sentence, but committed no crime, and bad mistakes. Y por último, vamos a ver la salida de las 60 motos desde Juquila rumbo a la ciudad de Oaxaca. Y por último, vamos a ver la salida de las 60 motos. Y por último, vamos a ver la salida de la ciudad de Oaxaca. Y por último, vamos a ver la salida de las 60 motos.